Esteban está en La Habana en enero de 1850. Era, junto a Puerto Rico y Filipinas, el último reducto del Imperio Español. Por su alejamiento de la metrópolis, Esteban piensa que habrá oportunidad de restablecer al amparo de esa lejanía la vida conventual. Lo que no sabe es que le va a tocar vivir alguno de los últimos y más agitados años de esa colonia, donde aún pervive con fuerza la esclavitud de los negros. Surgen ya los grupos independentistas y además se sufre la vida de los Estados Unidos. Lo que marca la actividad del capuchino en esta etapa es, sobre todo, su encuentro con Antonio María Claret, que llega como arzobispo de Santiago y en cuyo equipo misionero actuará cinco años. Esteban permanecerá en la isla seis años y conseguirá unos registros de misiones predicadas y de desplazamientos por buena parte de la isla que aún hoy asombra. La imagen de esos años es la del misionero que va de pueblo en pueblo, enarbolando el estandarte de la divina pastora, predicando intensas misiones donde tratan de unir la conversión con el cambio de costumbres, concretamente con la legalización de matrimonios. Ese gastarse día y noche con jornadas increíbles de trabajo, la pobreza absoluta, la cercanía a los más desdichados, la atención a los apestados, le hacían sentirse de nuevo como entre los indios de la pure apóstol franciscano. La fama que le acompañaba iba creciendo como una gran ola. Como siempre sucedía, el éxito le dio tanta fuerza social como enemigos. Su intransigencia con el concubinato y otros aspectos sociales le granjearon muchos enemigos entre los patronos españoles y europeos de la isla. Esteban estuvo a punto de ser expulsado de nuevo. Claret lo defendió, pero él mismo sufrió un atentado que le dejó gravemente herido y provocó su renuncia como arzobispo a su sede y su regreso a España. Esteban, siempre atento a recuperar su vocación del claustro, decide entonces ir a Guatemala, donde un grupo de capuchinos catalanes ha recuperado con éxito la vida comunitaria. A finales del año 1856 llega al convento de la Antigua, la vieja capital de Guatemala. La Antigua tiene por entonces unos 20.000 habitantes que aún permanecen en una ciudad que había sido destruida por los volcanes cercanos. Los capuchinos se han instalado en un semiderruido convento de los Brelemitas donde tienen su noviciado con vocaciones que llegan de Cataluña. Esteban se incorporará con la mayor alegría a esa vida de gran rigor a la que añade una característica que sin duda les permitirá a los capuchinos ser populares y al fin triunfar. La vocación misionera y apostólica de las misiones. El misionero permanecerá 16 años entre Guatemala y El Salvador. Naciones sobre todo la primera de gran mayoría indígena. Es la etapa más larga de apostolado y extraordinariamente rica en éxitos resonantes. Esteban se va a convertir no sólo en el más conocido misionero de esos países, asediado siempre por multitudes que hoy parecen imposible convocar. Apaciguando pasiones en naciones metidas de continuo en guerras civiles. Siempre entre conservadores y liberales. Repasando ahora sus escritos notamos que en esa etapa de los 48 a los 62 años Esteban atenúa su estilo agresivo y profético hacia otro mucho más compasivo y espiritual. Muchos recuerdan que la fascinación que ejercía sobre las gentes era tal que los indios de las montañas llegaban hasta su presencia como arrastrados por una fuerza invisible. A finales de 1859 los capuchinos de Antigua fueron invitados a dar una misión en Santa Ana dentro de la República Vecina del Salvador. El éxito fue inaudito. Muchedumbres de más de 10.000 personas se agolpaban para oír a Esteban. Los liberales en el poder se preocuparon tanto que intentaron sabotear la misión y al no conseguirlo enviaron fuerza militar para sacarlos de la ciudad en plena noche y expulsarlos hacia la vecina Guatemala. Unos años después cuando las tornas políticas hayan cambiado y los conservadores se hicieron cargo del poder Esteban y los suyos son llamados de nuevo a El Salvador. Esteban siguió congregando miles de personas a su alrededor indígenas y mestizos hasta que la salud volvió a fallarle y debió regresar a la antigua. Era para entonces no sólo el predicador irresistible sino el hombre público idolatrado por unos y temido por otros y el santo venerado sinceramente por el pueblo. Las únicas veces que Esteban posó para un fotógrafo fue al salir expulsado de Guatemala en 1872 y refugiarse por unos meses entre los capuchinos de Norteamérica. Nos muestran las imágenes a Esteban con 64 años la barba blanca el rostro fatigado de las constantes penalidades y las varias enfermedades contraídas pero todavía erguido, firme puesto siempre en el centro de las imágenes como si se tratase de un icono venerable. Y eso había llegado a ser incluso para sus hermanos capuchinos Se había negado siempre tenazmente a ser elegido como guardián de sus hermanos pero a fines del año 1868 fue elegido por unanimidad pese a oponerse con lágrimas y además para ejercer como comisario general de todos los capuchinos de América Central Entonces el predicador aguerrido el fraile implacable consigo mismo es descrito por sus hermanos como guardián solícito, cariñoso y entrañado Cuando los liberales se hacen cargo del gobierno de Guatemala Esteban sigue con su libertad habitual de predicación Seguiremos obedeciendo al gobierno si no nos toca la religión proclama en uno de sus últimos sermones de antigua ante miles de fieles rendidos a su figura Es tal vez la veneración que allí le tienen que son enviados 500 soldados y piezas de artillería para hacerle salir a él y a toda la comunidad la cual decide solidarizarse con su suerte de antigua y también de la nación Y si no se hubiera él interpuesto entre las tropas y los más de 12.000 ciudadanos que querían impedir su destierro hubiera ocurrido una masacre En su penúltima expulsión Esteban sale una vez más bajo la amenaza de las armas hacia el destino de Estados Unidos y después de unos meses al regreso definitivo Europa al convento de capuchinos españoles de Bayona y a la vez más y a la vez más a la vez más que lo hagan n'esplausos y a la vez más al que meирan y a la vez más